Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación tanto al Doctorado de Ciencias Sociales como a la Facultad de Humanidades y a la Universidad misma de Nacional de Río Cuarto. Es un placer, es un gusto estar acá con ustedes. Vengo a reflexionar, compartirles resultados de investigación, pero a poder pensar juntos en los problemas del país y presentar tanto una descripción de la situación social argentina durante el periodo 2010-2016, el periodo de los bicentenarios en Argentina, como también algunas claves explicativas que se presentan a manera de hipótesis de trabajo pero que quisiera ponerlas en discusión. La presentación puede ser que tenga muchos números, va a estar disponible, espero que pueda estar disponible para todos y que el Doctorado la pueda poner en su página y darle posibilidad que todos los puedan consultar. Tal vez no todas las tablas y cuadros que se presenten en esta justamente presentación los vamos a analizar, pero nos van a servir como referencia para poder discutir algunos temas. El tema está planteado, marginalidad laboral, pobreza y exclusión social en la Argentina urbana 2010-2016 y hay dos preguntas claves que uno se hace cuando piensa en estos temas o por lo menos desde la investigación académica, de investigación científica en ciencias sociales. Una de ellas es cuál ha sido la capacidad que han tenido las políticas públicas, particularmente las políticas económicas, laborales y sociales, para justamente producir mejoras en el desarrollo humano, en la integración social, para reducir las desigualdades, para generar una mayor convergencia sustentable, justamente en términos de desarrollo. Hay que hacer esa evaluación, el investigador académico es crítico frente a los fenómenos de la realidad social y cuando una política promete desarrollo, convergencia, equidad, igualdad, corresponde evaluarla, corresponde evaluar desde el campo de las ciencias sociales cuáles son las capacidades que han tenido esas políticas para intervenir y resolver los problemas de nuestra sociedad. Efectivamente, para el periodo que estamos analizando, no sólo estamos considerando lo que conocemos como una etapa de un sistema político basado o fundado en la hegemonía política del Frente para la Victoria en Argentina hasta el 2010 al 2015, sino también el último año donde hubo un cambio de régimen político y una nueva fuerza política entró en el escenario de la definición de las políticas. En este contexto corresponde que la evaluación pueda ser integral, tanto para el periodo como también para las etapas, aunque de distinto grado, de distinta durabilidad en términos de tiempo, pero corresponde hacer una mirada reflexiva, crítica, frente a lo que ha ocurrido en la Argentina en estas dos etapas político-económicas. La segunda de las preguntas es, bueno, dado que ya les anticipo una de las respuestas, que es la persistencia de problemas estructurales de pobreza y exclusión, ¿cómo explicar esto? ¿Qué clave explicativa podemos introducir para pensar y entender los problemas y por lo tanto para pensar también en soluciones, en alternativas, en políticas que deberían modificarse? ¿Por dónde deberíamos ir para efectivamente producir un cambio cualitativo en la situación social de la Argentina, de nuestra sociedad? Obviamente, toda hipótesis de este tipo que busca centrarse en alguno de los factores más importantes y fija algún tipo de prioridad, deja fuera otras prioridades. Y seguramente hay otras hipótesis, otras teorías que pueden dar luz de otras explicaciones y puedan promover otro tipo de líneas de acción para resolver los problemas. Nosotros creemos que la que nosotros planteamos tiene una clave, es una clave estructural. Es una clave sobre la cual, sin duda, hay aspectos institucionales, culturales, sociales que deberíamos tomar en cuenta, incluso educativos, pero que hay un aspecto muy, muy importante que tiene que ver con lo que ocurre en el mercado de trabajo, con lo que ocurre en la estructura productiva de nuestra sociedad y en las capacidades de crear empleo que tiene nuestro sistema económico. Los resultados que voy a presentar en términos estadísticos y sobre los cuales se basan las interpretaciones e inferencias que hacemos a partir de la información, surge de una encuesta, una encuesta de la Deuda Social Argentina, del Bicentenario, así se denomina la encuesta que llevamos adelante desde el Observatorio de la Deuda Social, que tiene un diseño muestral probabilístico de tipo polietápico con estratificación de los grupos sociales, que tiene representación urbana, fundamentalmente de áreas intermedias, medianas y grandes en términos de aglomerados del país. La lista de aglomerados está ahí en la filmina, pero van desde la ciudad de Buenos Aires, los partidos del conurbano bonaerense, hasta Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán y otra serie de ciudades intermedias y menores que contribuyen a la muestra. Son 5.700 hogares, aproximadamente 18.000 personas que son encuestadas todos los años. A través de este sistema que llevamos adelante, de relevamiento, no es una encuesta de pobres, es una encuesta que es representativa de áreas urbanas, donde también los conurbanos de las áreas urbanas están representadas. Es parecida a la encuesta de la Permanente de Hogares del INDEC, pero no es igual, es una muestra más amplia en cuanto a su representatividad. Y dado que incorpora ciudades intermedias y áreas del conurbano, que la encuesta Permanente de Hogares no incorpora. Las comparaciones que venimos haciendo, debido a un giro, a un cambio que estamos haciendo en la estrategia de relevamiento, experimentó en el año 2016 una modificación, una alteración que puede producir efectos sobre los resultados estadísticos que generamos. Veníamos haciendo la encuesta los últimos trimestres de cada año, y en el año 2016 la hicimos en el tercer trimestre de ese año. Lo cual es un fenómeno estacional que tiene intervención o que puede incidir en algunos de los efectos que podemos ver o evaluar cuando analizamos un cambio de situación entre 2015 y 2016. Esto lo hemos estudiado y yo voy a señalar en todo caso cuál es el sesgo estacional que puede estar teniendo los resultados. Yo quiero empezar por el final, por lo que presenté como un factor explicativo o una causa explicativa. Quiero dar cuenta de por qué creo que buena parte, después vamos a analizar mejor este factor, pero por qué creo que está en el mercado de trabajo buena parte de la problemática que opera sobre la realidad argentina, una realidad dual en materia de inclusión social. entendemos que buena parte de lo que ocurre en el país cuando uno analiza pobreza, se da cuenta que los pobres trabajan, los pobres trabajan y trabajan mucho, que no es un problema de desempleo, que la pobreza y la exclusión no pasan a ser un problema de que no hay, de que los pobres no estén ocupándose, que los pobres no estén dedicando buena parte de su tiempo en tratar de garantizar su supervivencia o un proceso de movilidad social. Hacen muchísimo esfuerzo, vuelcan gran parte de su día en la reproducción cotidiana o en un trabajo de mercado capaces de justamente generarles un ingreso para la subsistencia. Reciben, muchos de ellos, ayuda social, pero todo eso no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Bueno, tenemos que tratar de entender qué ocurre en el mercado de trabajo, pero también qué ocurre en el contexto que estamos analizando, el contexto económico en donde vamos a analizar lo que ocurrió en el mercado de trabajo. Y es claro que entre el año 2010 y el 2015, a nivel de condiciones macroeconómicas, se llevaron adelante un conjunto de políticas anticíclicas con respecto a la crisis 2009. Veníamos creciendo mucho desde 2003 en adelante hasta el año 2007, 2008. Se estancó la economía en ese momento, devino un estancamiento producto de las propias condiciones macroeconómicas, del propio modelo económico que se implementaba hasta ese momento, pero también las condiciones internacionales favorecieron un proceso de crisis internacional en ese año que afectó también la economía argentina. A partir de ese momento, el gobierno tomó un conjunto de medidas anticíclicas basadas fundamentalmente en mantener cierto nivel de consumo a nivel del mercado interno, justamente para fomentar mayor cohesión social, generar menor conflictividad social, para que los costos que estaban ocurriendo a nivel internacional, efectivamente, golpearan menos sobre ciertos segmentos de la sociedad. Se fomentaron y se ampliaron los programas sociales, la Asignación Universal por Hijo, los programas Argentina Trabaja, un conjunto de iniciativas. Devino todo el proceso de la moratoria jubilatoria, con lo cual una importante cantidad de jubilados que no se podían, de personas mayores que no se podían jubilar, lograron una pensión mínima. Bueno, un conjunto de medidas de este tipo, subsidio también a las pequeñas y medianas empresas, subsidio a los servicios. Bien, obviamente todo este proceso produjo efectos macroeconómicos corrosivos y explosivos. Pero también es cierto que sobre esa situación se logró mantener una situación estable desde el punto de vista político-social. Esto, obviamente, retrajo la inversión en nuestro país, al mismo tiempo que retrajo la inversión, bajó la capacidad de crear buenos salarios por parte del sector empresario, dado que se estaba compitiendo con una situación inflacionaria muy importante durante todo el periodo. A partir del año 2016, cuando asume el nuevo gobierno en el fin del 2015, enfrenta efectivamente una situación macroeconómica explosiva, corrosiva, que no podía sostenerse en términos macroeconómicos, como una política de crecimiento, y desarma esa estructura, produciendo un efecto inflacionario más allá incluso del esperado. Hubo, a partir de la devaluación, un proceso de hiperinflación antes, durante y después de la devaluación. Buena parte de esto podía ser no esperado, otros lo podían esperar, pero efectivamente impactó esto, y fuertemente, en las condiciones macroeconómicas. Para frenar la inflación, devinieron políticas de ajuste en cuanto a la masa monetaria, lo cual hizo que bajara la capacidad de crediticia, se redujeran los circulantes, y lo que había sido una política anticíclica, basada en la capacidad de consumo, sobre todo de los sectores medios o de los sectores populares, a través de los programas sociales, se retrae, lo cual produce un proceso de estancamiento económico. Ese estancamiento económico tiene efectos, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero empieza a fomentarse o a prometerse una mayor inversión pública y privada, nada más que esta se retrasa. Durante el año 2016, la obra pública no se reactiva y la inversión que se esperaba que viniese bajo las nuevas reglas macroeconómicas, no deviniera. En este sentido, se retrasó el fenómeno que se esperaba como política económica de un proceso de reactivación. Bueno, conté un poco la película macroeconómica, a grandes rasgos, pero para presentarles esta estructura. Esta estructura lo que muestra es cuatro tipos de inserciones ocupacionales en la población económicamente activa en Argentina, a nivel de la población de 18 años y más. Lo que tenemos es, de acuerdo a la definición de la OIT, de lo que se denomina empleo decente, un empleo decente es aquel empleo que garantiza seguridad social, que tiene estabilidad y que al mismo tiempo provee de un ingreso mínimo de subsistencia. En la Argentina, en el mejor de los escenarios que tuvimos durante la etapa post-crisis 2009, que fue el año 2011, tuvimos un 45% de empleo decente. Es decir, de empleo pleno, de empleo que podremos decir, la sociedad argentina garantiza empleo para cuántas personas, para un buen empleo. Bueno, para el 45% de la fuerza de trabajo. Esto es lo que ocurrió en el mejor de los escenarios político-económicos que atravesó la Argentina en los últimos 16 años. Incluso mejor que lo que ocurrió en el año 2006-2007. Y similar a lo que ocurría en la Argentina del año 1998 o en lo que ocurría en la Argentina del año 1992-1993-94. En la etapa menemista. Hasta ahí llegamos. Es como un techo que enfrenta el mercado de trabajo. Llegamos a darle buenos empleos al 45% de la población. ¿Qué le pasa al resto? El resto, entre un 35% a un 30% en toda la evolución, obviamente ustedes cuando analizan esa barra inferior que marca el 45% del 2011, ven cómo se fue más allá de algunas pequeñas variaciones en el 2015, que llegó al 43% y volvió a caer en el 41,4%. Es decir, lo que ocurrió durante el periodo de políticas anticíclicas fue no un cambio cualitativo, no logró revertir, incluso se deterioró aún más la capacidad de crear o de mantener buenos empleos. Y esto se agravó en el año 2016 en el contexto recesivo que yo estaba comentando recién, llegando incluso a bajar al 41%. Pero, ¿qué ocurre con las otras categorías? Las otras categorías remiten a lo que se conoce como empleo precario. Empleo precario es aquel empleo que no tiene aportes a la seguridad social, pero que de todas maneras es estable, es regular y garantiza un mínimo de subsistencia, ingresos de subsistencia básico. Diríamos que está por arriba del mínimo. Los sueldos que se están ganando o en el mínimo o por arriba del mínimo. Bueno, en este sentido lo que tenemos es una reducción de los empleos precarios en Argentina. De 35,5, 34,7 hasta 30,7. Un tercio de la fuerza de trabajo, 30%, está con empleos precarios. Pero incluso se observa una reducción. ¿Pero por qué se observa una reducción? Porque, ahí ven, no porque creció el empleo pleno, ya lo vimos, porque creció otra categoría. La categoría de lo que se conoce como subempleo inestable o empleos o trabajos de indigencia. Lo que creció durante la Argentina de los bicentenarios fue el empleo de indigencia. El trabajo de los limpiavidrios, servicios personales, los vendedores ambulantes, el cirugio. Hubo un crecimiento importante de actividades precarias, de alta precariedad. Ya con un empleo inestable, es irregular, o con un ingreso por debajo del mínimo, de un ingreso de subsistencia, en situaciones, obviamente, sin ningún tipo de cobertura ni de seguridad social. Y después también, lo que se mantuvo, casi sin modificaciones, la tasa de desempleo. Incluso bajó, entre un 11 a un 8, un 9, un 4, un 10% en el último año, 2016. Pero sin grandes cambios. Lo que ocurrió durante todo este periodo, es que no creció el empleo pleno, se precarizó, se profundizó la precariedad laboral en segmentos que fueron, no es que dejaron de trabajar, sino que trabajaron en empleos más precarios, en trabajos de mayor precariedad, de condiciones de mayor inestabilidad, de más bajos ingresos. A ver, después podemos entender por qué esto. Pero esto explica buena parte del por qué la pobreza en la Argentina no ha variado. Porque quienes son pobres, trabajan en estos empleos precarios, o están desocupados, o trabajan en estos trabajos de indigencia, o incluso en estos empleos de precariedad, aunque sean estables, regulares, pero que no tienen ningún tipo de cobertura. No son empleos que están siendo regulados, ninguno de estos, por las negociaciones colectivas, por los sistemas paritarios, ni por las defensas gremiales. Solo el 40, 45% en el mejor de los escenarios, tenemos empleos de calidad en Argentina. Empleos que podríamos pensar que se comparan a los empleos de un país central, un país bajo un modelo de desarrollo sustentable. El problema entonces es cómo hacemos para crear empleo. Buena parte del problema es para crear empleo para todos, entendiendo que cuando estamos hablando de estos porcentajes, si los proyectamos a nivel nacional, estamos hablando de que al menos 7, 8 millones de trabajadores, de personas en Argentina carecen de un empleo digno, de un empleo decente, de un empleo pleno. Cuando analizamos qué ocurrió en términos de quiénes mejoraron, o empeoraron, o no cambiaron, o cómo se distribuyen los empleos plenos en la estructura social argentina, vemos que en el 25% de los hogares de más bajo capital educativo, el empleo pleno cayó de un 13% a un 11% entre el año 2010 y el 2016. Mientras que en los hogares del 25% de más alto capital educativo, clases medias, no solo profesionales, clases medias, técnico-profesionales, el empleo pleno incluso casi se mantuvo en términos estadísticos o aumentó de 67,2% a 68,8%. Y está claro dónde se distribuyen los buenos empleos. Se distribuyen en el 25% o en el 50% de la sociedad de más alto capital educativo. Mientras que el otro 50% de la sociedad concentra efectivamente problemas fuertes de posibilidad de participar en un mercado de trabajo decente, activo. Cuando analizamos el empleo precario, es claro que el empleo precario se redujo justamente en el 25% inferior y también en el 25% superior. Empleo precario, recuerda, estable, regular, pero sin cobertura social y con un ingreso mínimo. Ahí se reduce un 48,3% a un 33,8%. El 25% de los hogares de más bajo capital educativo redujo su nivel de empleo precario, pero como vimos recién en la otra parte de la filmina, no porque tuviera más empleo pleno. Sí lo reduce el 25% superior con mejoras en el empleo pleno. Pero cuando analizamos la siguiente tabla y vemos qué ocurre con el subempleo inestable, es claro que el 25% inferior lo que tuvo es un proceso de empobrecimiento en su empleo. Aumentó la inestabilidad de sus trabajos. Perdió empleos precarios y no para bien, sino para mal. Mientras que en el 25% superior, ese 25, 3,5% es friccional, eventualmente puede ser inestabilidad laboral, pero no marca ninguna tendencia de la que veníamos señalando. ¿Y qué ocurre con el desempleo? Eventualmente el aumento del desempleo habría ocurrido ya no en el 25% inferior de la estructura social donde vemos que cayó el desempleo, porque los pobres no podían darse el lujo de estar desocupados en un contexto de empeoramiento de sus condiciones laborales y en un contexto inflacionario que degradaba los pocos ingresos que obtenían. Eventualmente tuvieron que seguir trabajando o buscar trabajos, incluso trabajos de más precariedad. para garantizar su subsistencia. Mientras que en el 25% superior el desempleo pasa a ser friccional, 4%, 6%, son tasas donde aumenta el desempleo para los jóvenes de sectores profesionales, pero básicamente con una dinámica friccional que no es grave para la situación justamente de reproducción social de estos segmentos sociales. Cuando analizamos las brechas de desigualdad en materia de ingresos que tienen estas tres categorías ocupacionales, es claro que nada ocurrió en forma significativa durante el año 2010 al año 2016. Ahora incluso podemos mirar un poquito más el año 2015 a 2016, pero la línea superior, la negra, la que gira entre 11.832 pesos en el año 2010 a 10.897 en el año 2016, ese indicador marca la media de ingreso a valores del tercer trimestre del año 2016. 11.000 pesos es la media de los ingresos laborales de los empleos en Argentina. Nada más que con diferencias para ese periodo, de más de 15.000 pesos para quien tiene un empleo decente, de 9.000 para quienes tienen un empleo precario, y de 3.700 para quienes tienen un empleo inestable. Y lo que vemos en términos generales, más allá de las variaciones, es que lo que empeoró, casi se mantuvo hasta el año 2013 los empleos inestables, pero a partir del año 2014 comienza a bajar el ingreso de los empleos inestables, marcando que no solo aumentó el número de empleos inestables, como vimos recién, sino que bajó el ingreso para esos empleos, haciendo que efectivamente lo que estamos viendo que aumentara la brecha. Esta es la brecha del conjunto de los empleos precarios e incluidos los empleos indigentes, inestables, con respecto a un empleo pleno. En el año 2010, un empleo precario o inestable en promedio estaba un 40% por debajo del empleo pleno. En el año 2016, tenemos que esto alcanza el 51%. Aumentó la brecha de desigualdad en el mercado de trabajo. Con esto, veamos algunos indicadores de pobreza. Es decir, entendiendo que parte del problema está aquí, en que las familias trabajan más y las familias de más bajos recursos educativos necesitan trabajar más, pero no consiguen buenos empleos, sino que van empeorando, su situación laboral, esto sin duda tiene efectos sobre la pobreza. Siendo que dos factores mueven fundamentalmente la pobreza a nivel de pobreza por ingresos. Uno es el ingreso real. ¿Cuánto salario real o ingreso real por perceptor tiene un trabajador y aporta a la familia? y cuántos perceptores por familia hay. Una familia puede salir de la pobreza si aumenta el número de perceptores, de personas que aportan ingresos. O puede salir de la pobreza si un perceptor mejora sus ingresos. En cualquier caso, se produce un efecto de salida porque mejora el ingreso per cápita de la familia. Con esta ecuación en mente, veamos qué ocurre con la indigencia y qué ocurrió con la pobreza. La indigencia, bueno, no estoy para explicar toda la definición, pero quiero dejar alguna idea para quienes no conocen la temática. Cuando uno analiza y evalúa la pobreza por ingresos, lo hace con base en un estándar internacional que compara los ingresos de una familia de acuerdo a su composición con lo que es el valor de una canasta básica alimentaria de lo que esa familia dada a esa composición necesitaría para cubrir sus necesidades alimentarias de subsistencia, se toma como patrón clases medias bajas, que es lo que requiere una clase media baja, una familia de clase media baja y con base en ese patrón de consumo se evalúa cuáles son los valores de esos bienes que requeriría en términos de cantidad para cubrir necesidades calóricas y con base en esto se obtiene lo que se llama la línea de indigencia o línea de pobreza extrema, que es el valor al cual una familia tipo o un individuo tipo debería llegar como ingreso para cubrir esa canasta básica alimentaria. Si llega a ese valor el ingreso per cápita de la familia no es pobre, si está por debajo de ese valor se dice que esa familia no cubre, sus ingresos no garantizan cubrir esa canasta básica alimentaria que necesitaría para garantizar su subsistencia. no quiere decir que después se realicen esas compras ni se logren, es una medida econométrica que permite justamente comparar un ingreso familiar con un parámetro, el parámetro sería en este caso la canasta básica alimentaria. Y lo que tenemos en este proceso es que la tasa de indigencia en Argentina entre el año 2010 y el año 2013 ustedes van viendo que sea la medida que se tome sea la encuesta anual urbana de hogares urbanos que lleva adelante el INDEC que llevaba adelante los terceros trimestres tanto como para nosotros para la encuesta de la deuda social argentina lo que se observa es una caída de 6,4 a 5,4 o de 6,5 a 4,9 tomando la ETSA nuestra encuesta del observatorio de 6,4 a 5,4 a partir del año 2014 vuelve a crecer la indigencia. Lo que ustedes están viendo es un momento de reactivación económica en donde las clases medias tienen más capacidad de ingresos porque reactiva el mercado de trabajo donde el gobierno proyecta una cantidad importante de masa de ingresos vía programas sociales lo cual hace que los hogares tengan más ingresos ya sea por goteo los hogares que se dedican a hacer changas y trabajos eventuales tengan un poquito más de ingresos por goteo de lo que está ocurriendo a nivel del mercado de consumo en los sectores medios o a través de los programas sociales sin embargo deviene la devaluación del año 2014 y vuelve a crecer la indigencia baja una vez más en el año 2015 y vuelve a subir al 6,9% de acuerdo a nuestra última medida en el periodo del tercer trimestre del año 2016 para el INDEC la medida oficial es de 6,3% es la última de las barritas independientemente 6,3% 6,9% 6,2% a ver lo que estamos señalando es que hay 2,7 millones de personas en Argentina en donde el ingreso no garantiza cubrir una canasta básica alimentaria que para una familia tipo está siendo pensada en este momento en alrededor de 6.000 pesos para una familia de 2 adultos y 2 niños 6 de cada 100 hogares no cubren esos ingresos y que en el último año producto de los factores que mencioné antes inflación más recesión menos capacidad de goteo sobre los sectores más pobres esto aumentó en más de 600.000 personas que cayó en situación de indigencia siendo pobres cayó en esta situación cuando analizamos las personas en situación de pobreza siendo la pobreza un indicador que se apoya en la canasta básica alimentaria que mencioné recién pero dice ya no me interesa solo la línea alimentaria me interesa una línea un poco más ambiciosa que es y que al menos puedan comprarse los combustibles para calentar y producir los alimentos que pueda transportarse para ir a buscar un trabajo que pueda cubrir la salud que pueda cubrir la vestimenta que pueda efectivamente cubrir los gastos educativos y se toma también como parámetro esa clase media-baja que consumos básicos requiere y esa clase media-baja tiene como patrón de consumo que la mitad lo utiliza para los alimentos y la otra mitad lo utiliza para los otros bienes y servicios para su funcionamiento básico con esto se crea lo que se llama la línea de pobreza y esa línea de pobreza se es pobre si se está por debajo de la familia si no llega a cubrir esos ingresos no solo los bienes alimentarios sino los que requeriría para el funcionamiento mínimo en una sociedad esto está proyectado para el tercer trimestre del año 2016 en aproximadamente 11.000 pesos para una familia tipo 11.000 pesos era lo que debía ganar una familia de dos adultos y dos niños para no ser pobre bueno lo que tenemos aquí tomemos la barrita oscura que es la que muestra la encuesta de la deuda social argentina bueno lo que tenemos es la caída que habíamos registrado producto de las políticas anticíclicas y de la reactivación económica post crisis 2009-2010 la caída un 24,7% en la tasa de pobreza y luego un incremento sistemático incremento sistemático que correlaciona con lo que habíamos visto crecimiento de los empleos precarios de los empleos indigentes no aumento de los empleos plenos y caída de los ingresos o mantenimiento de los ingresos en los empleos plenos lo cual hacía que más allá de que las políticas anticíclicas sostuvieran una situación para no crear un desborde social o político-social tampoco resolvían los problemas de inclusión social y la pobreza crecía casi sistemáticamente hasta un 29% en el año 2015 nosotros proyectamos en una estimación que hicimos en abril del año 2016 producto del efecto inflacionario que la pobreza había aumentado en ese periodo en ese trimestre o cuatrimestre del año producto de la devaluación y la inflación a 32,6% esta situación medida ya no proyectada en el tercer trimestre del 2016 nos dio 32,9% al INDEC la última medición del segundo trimestre del 2016 le da 32,2% más allá de las pequeñas diferencias que hay lo que observamos que un tercio de la sociedad argentina se encuentra en situación de pobreza esto está hablando de 13 millones de personas y en donde en el último año producto de la inflación y el estancamiento posterior pero sobre todo de la inflación fíjense que el mayor aumento tiene que ver entre diciembre del año 2015 y abril del año 2016 producto del efecto inflacionario se produjo un efecto justamente de aumento de la pobreza el gobierno tomó muchas medidas para evitar que siguiera aumentando la pobreza el gobierno aumentó los programas sociales que pasaron de un 30% de los hogares que tienen programas sociales a un 33% aumentó los salarios familiares amplió redujo el mínimo no imponible por lo tanto muchos más trabajadores obtuvieron salario familiar amplió las pensiones jubilatorias hubo dos actualizaciones por ley tanto en abril como en octubre en donde los programas sociales o las jubilaciones se actualizaban periódicamente de acuerdo al periodo inflacionario se tomaron una serie de medidas para que justamente evitar un aumento de la pobreza sin embargo la pobreza no cayó siguió aumentando llegó a este 32,9% y eventualmente puede ser que en un contexto de caída de la inflación como es el último trimestre del año pasado y de mejora en leve del empleo puede ser que no haya cambiado mucho o esté bajando pero en todo caso es una variación estadística no relevante desde el punto de vista socioeconómico ni sociopolítico ¿bien? entonces porque no hay un cambio cualitativo en las condiciones para que justamente se esté creando empleo o esté mejorando los salarios reales dos factores que como mencioné hace un momento son claves para que baje la pobreza los hogares necesitan tener o más productores más trabajadores en el mercado de trabajo con buenos salarios o iguales trabajadores con mejores salarios ¿bien? lo cual ninguno de los dos factores está ocurriendo en este momento un dato un dato no menor dentro de este proceso es que cuando uno analiza la profundidad la profundidad de la indigencia o la profundidad de la pobreza esto es una medida estadística pero muy relevante que significa o que quiere o remite a a ver cuál es qué cantidad del valor de la línea de indigencia o de pobreza tendría que recibir el promedio de los pobres en promedio los pobres para dejar de ser pobres es decir se llama brecha es decir cuánto le falta a los pobres para dejar de ser pobres o cuánto le falta a los indigentes para dejar de ser indigentes es decir cuánto del ingreso que tienen en promedio requeriría aumentarse para que dejen esa situación bueno en el caso de la indigencia la brecha promedio teníamos una brecha en el año 2010 del 22,5% tenía que aumentar un 22,5% el ingreso de una familia promedio de una familia indigente para dejar de ser indigente en el año 2016 lo que vemos es que aumentó un 34,7% no sólo aumentó la indigencia sino que también lo que ocurrió fue que se profundizó la indigencia es decir los pobres necesitan más ingresos para dejar los indigentes para dejar de ser indigentes lo mismo ocurrió con la pobreza aunque con menor característica con menor virulencia teníamos un 33% en el año 2010 y esto pasó a un 34,9% en valores significa que para dejar de ser indigentes un indigente requiere una familia indigente en promedio requiere 2.200 pesos en el tercer trimestre del año 2016 y para dejar de ser pobre una familia requiere de 4.100 pesos en promedio para dejar de ser pobre obviamente nada de esto lo resuelven los programas sociales por mucho que aumentemos los programas sociales incluso se actualicen con respecto al valor al proceso inflacionario no va a ocurrir que salgan los hogares de la indigencia o que salgan los hogares de la pobreza lo que requerimos para que salgan los hogares es un empleo un empleo adicional en cada hogar o un buen empleo que haga que ese ingreso de 3.700 pesos que era el que estábamos señalando que recibía un trabajador indigente se convierta en al menos un ingreso mínimo de 9.000 pesos algo que tampoco está ocurriendo ni ocurrió durante la etapa llamada década ganada ni ocurrió tampoco durante este periodo en este año que también cabría señalar es un año de transición un año en donde se cambiaron variables macroeconómicas y habrá que ver qué ocurre no sólo durante el 2016 sino qué ocurre durante el 2017 en términos de programas de crecimiento ahora bien tenemos varios problemas para ir matizando todo esto y volver después a la hipótesis estoy viendo los tiempos para después volver a la hipótesis central cuando analizamos y comparamos 2010 2015 y 2016 y vemos quiénes son los que más sufren la indigencia bueno básicamente la infancia de 0 a 14 años el 10% en el año 2010 el 10% de los indigentes de los niños de 0 a 14 años estaba en situación de indigencia vivía en hogares indigentes esto aumentó a un 11,6% ¿quiénes son los que menos sufren la indigencia? los mayores las personas mayores en donde sólo el 5% de los adultos mayores perdón el 0,7% de los adultos mayores de más de 60 años viven hogares indigentes ¿esto por qué? porque el 97% de los adultos mayores tienen una jubilación mínima o una pensión ¿bien? por lo cual el riesgo de caer en la indigencia puede ser que perciban que los ingresos no les alcanza y que tengan gastos que efectivamente no cubren todas sus necesidades pero desde el punto de vista de lo que estamos evaluando no es la población que más sufre la indigencia sino la población que más sufre la indigencia son justamente los niños en situaciones donde justamente quedan afectados la seguridad alimentaria donde seguramente quedan afectadas sus condiciones de hábitat su educación su salud cuando llevamos esto a la tasa de pobreza vemos que aquí la situación se agrava el 48% 48,8% 49% de los niños vive en el año 2016 en hogares pobres la situación de los adultos el 10,9% de los adultos mayores vive en un hogar pobre pero el casi la mitad o la mitad de los niños urbanos en el país padece una situación de insuficiencia de ingresos para garantizar su funcionamiento alimentario o su funcionamiento general en materia de educación salud habit o consumos básicos quiero pasar rápidamente porque si no no voy a llegar pero acá hay otros indicadores quiero presentarles estos datos aquí lo que ustedes tienen para que podamos entender es las tasas de indigencia que vimos recién pero dado que el INDEC modificó la metodología hace que todo dato sobre la indigencia o la pobreza que quiera compararse anterior al año 2016 no se puede hacer con datos oficiales nosotros sí porque veníamos midiendo el año 2010 con la misma metodología pero el INDEC cambió su metodología por lo tanto no puede mirar hacia atrás es borrón y cuenta nueva entonces tenemos desde el 2016 para adelante bueno pero entonces no reconstruimos la historia bueno reconstruyamos la historia fue el desafío que hizo el observatorio y la historia no sólo hacia el 2010 en materia de indigencia o de pobreza sino queremos reconstruir un poquito más la historia hacia atrás desde los años 80 donde el INDEC medía las tasas de pobreza entonces acá se toman distintas metodologías de empalme es una ecuación más metodológica no me interesa tanto detenerme en esto pero sí detenerme en esta tendencia esta tendencia lo que está dando cuenta es de qué le ocurrió a la historia de la indigencia en Argentina desde el año 80 hasta 2016 en donde podemos más o menos proyectar qué diferencia habría usando distintas metodologías la línea celeste la que viene del año 80 es la medida oficial de pobreza que tiene el INDEC nada más que del gran Buenos Aires se proyecta al total país la línea roja es la que genera el observatorio de la deuda social si ustedes ven ven que hay una diferencia una brecha entre la medida histórica y la del observatorio y la celeste o turquesa es la proyección de la nueva medida que tiene el INDEC que ven que está un poco por arriba de la histórica en cualquier caso podemos figurarnos qué pasa con esa turquesa qué significado tiene el 30% hoy de perdón en este caso el 6% hoy de indigencia hacia atrás y lo que vamos a ver es que efectivamente 2001-2002 llegábamos a unos niveles cruciales de indigencia y que también lo ocurrió en el año con la hiperinflación 89-90 en Argentina y que la situación que hoy atraviesa Argentina no es extraordinaria si uno la mira y la compara ve que en realidad es grave obviamente que es grave es mucho menos grave que la que teníamos en las crisis es cierto tal vez incluso es tan menos grave que la que teníamos en el año 2006 y 2007 pero es similar a la que teníamos en el año 94-95 incluso más grave que la que teníamos en el año 92-93 y es similar a la crisis del 82-83 a lo que estoy remitiendo o que quiero señalar es que la Argentina no está padeciendo un problema de indigencia nuevo que los problemas de insuficiencia de ingreso en términos de una población sometida a situaciones de indigencia no es nuevo y que aparece una especie de piso estructural en la historia económica y social argentina que parece que llegamos a este piso de 5-6% no importa la estadística que utilicemos en donde no podemos bajar de ese piso de una parte de una parte de la sociedad argentina está sometida a situaciones de exclusión absoluta esta exclusión absoluta a diferencia de lo que ocurría a principio de los 2000 o lo que ocurría en los 90 o lo que ocurría en los 80 aquella exclusión absoluta se basaba exclusivamente en malos empleos esta exclusión actual no solo se basa en malos empleos sino que incluso son tan malos esos malos empleos que ni siquiera la compensación por los programas sociales que antes no existían alcanza para salir de la situación mostrando el límite que enfrentan los programas sociales de transferencia de ingresos como para ser mecanismos de salida de situaciones de exclusión estructural podemos seguir inyectando obviamente esas familias viven mucho mejor con esos programas sociales que sin ellos obviamente la mitad de su ingreso se basa en esos programas sociales sin esos tendríamos más indigentes o la indigencia sería más absoluta más extrema sin embargo está claro que no es con los programas de transferencia de ingresos que vamos a reducir esta pobreza estructural y este mismo ejercicio lo podemos llevar a nivel de la pobreza y entonces observamos que la línea celeste es como lo que hubiese seguido la histórica como el INDEC hubiese medido históricamente su situación para el INDEC de acuerdo a su medida histórica tendríamos en este momento alrededor de un 21% de pobres para la nueva medida se tiene alrededor del 32-33 similar a la que genera la encuesta de la deuda social del observatorio de la deuda social y si miramos hacia la proyección vemos que efectivamente hay una franja esta medida marca mayor pobreza que la que medía como se medía históricamente pero si usamos la medida histórica no importa el valor volvemos a ver lo que veíamos con respecto a la indigencia que el 21% de la pobreza medía históricamente o el 32% medido bajo la nueva escala es el nivel similar que teníamos en la década del 90 que no es mucho no es ni mejor ni peor está ahí en el promedio de la década del 90 una década que no fue buena en materia de empleo ni de justamente de inclusión social hemos mejorado sí pero con respecto a la crisis a la crisis 2001-2002 pero no hemos mejorado con respecto a nuestra historia reciente incluso la década del 90 estamos en niveles similares y con respecto a la década del 80 incluso podemos decir que también en una época en donde no había estancamiento económico e hiperinflación tampoco la situación parece ser mucho mejor sino muy similar a esta situación la Argentina padece en los últimos 30 años una problemática estructural de poder garantizarle inclusión a todos en términos de un ingreso de bienestar capaz de generar capacidades de consumo para sostener necesidades básicas ya sea alimentarias como no alimentarias y encontramos un piso estructural llamémosle 20% llamémosle de acuerdo a las nuevas medidas 30% es un piso estructural sobre el cual parece ser que ese 20% de la sociedad argentina sobra le sobra a este sistema económico ese 20% produce gastos sociales produce efectivamente una inversión social muy importante en materia de redistribución no solo a través de los programas de transferencia social de transferencia de ingresos que son mínimos menos del 0,5% del PBI pero hay que sostener educación pública y sostener salud pública y sostener vivienda viviendas sociales no solo esto no cubre todas las necesidades sino que produce un gasto enorme bueno para esta sociedad ese gasto enorme no garantiza tampoco su inclusión lo que estoy presentando aquí en esta serie es una correlación ustedes están viendo cómo evolucionó la tasa de pobreza y la variación del PBI per cápita el PBI per cápita real es decir cuánto se distribuye por cada individuo en la Argentina el PBI la producción bruta del país a precios reales para cada individuo en cada momento lo que estamos viendo es la variación y ustedes pueden ver cómo correlaciona cada vez que aumenta el PBI per cápita que es la línea la línea la variación de la pobreza está en barras cada vez que aumenta el PBI per cápita baja la pobreza cada vez que baja el PBI per cápita aumenta la pobreza el ingreso per cápita real es decir el crecimiento económico produce efectivamente más empleo eventualmente eventualmente más ingresos cuando eso ocurre baja la pobreza pero incluso con todos estos ciclos que vivió Argentina incluso los ciclos de crecimiento como los que se pueden observar entre el año 2002 hasta el año 2008 fíjense que hay un amesetamiento donde se ve como el PBI se mantuvo a crecimiento a tasa constante de 5% 6% como bajó la pobreza durante ese periodo sin embargo no pudimos cambiar el escenario lo que pudimos es volver a la situación que teníamos en el 90 pero enfrentamos un piso estructural en pobreza esto mismo se correlaciona cuando analizamos la tasa de pobreza con el salario real el salario medio real cuando aumenta el salario medio real baja la pobreza cuando baja el salario medio real sube la pobreza los dos factores que he mencionado más crecimiento que necesita más empleo que hay más trabajo o menor inflación o donde los salarios le ganan la inflación efectivamente produce un efecto virtuoso pero en cualquiera de los escenarios virtuosos que podemos tener bueno obviamente lo que estamos viendo durante el último periodo es que no creció el salario real fíjense como se mantuvo achatado en la cero sin variación positiva incluso se observa una leve caída entre el año 2015 y 2016 pero lo que estamos viendo es que el salario real no está creciendo en la Argentina porque no aumenta la productividad porque tampoco aumentan como vimos antes los buenos empleos los hogares no están pudiendo tener ni mejores salarios ni más cantidad de trabajos capaces de sostener justamente la posibilidad de obtener mejor ingreso más ingreso hacer que el ingreso per cápita suba y por lo tanto que tenga más capacidad de consumir y de comprar los bienes alimentarios o los bienes y servicios complementarios y aquí quiero ir cerrando para hay otra parte de la exposición pero no vamos a tener tiempo pero quiero ir cerrando esta presentación para abrir una reflexión un debate que justamente marca o repite algunas de las ideas pero quiero dejar darle hincapié hacer hincapié en algunas de estas ideas es que la tasa de pobreza e indigencia retomaron los niveles que teníamos en el 2010 si tomamos la comparación no son extraordinarios no hay una explosión de pobreza e indigencia en el país es la situación que teníamos en el 2010 es la situación que teníamos incluso en 1998 1990 mejor que en ese periodo de crisis 88-90 o 2001-2002 similar como dijimos a 1994 o 1998 similar a 2006 2007 y que ese problema esos límites que está teniendo el sistema para generar perforar esos límites estructurales poco pueden hacer los programas sociales poco están haciendo lo que están haciendo es no agravar la situación pero no lo resuelven y que incluso en etapas de crecimiento económico de fuerte crecimiento económico con fuerte creación de empleo no logramos revertir estos problemas lo cual nos debería dejar una enseñanza acerca de lo que es la hipótesis central a la cual yo quería hacer referencia y voy a pasar muy rápido un conjunto de minas que dejo para la segunda porque quiero llegar justamente a esas conclusiones que son para mí las más relevantes que quiero poner en discusión por mucho que ha habido crecimiento ¿por qué no ha habido caída de la pobreza? ¿por qué no ha habido desarrollo? porque lo que no ha ocurrido es que el conjunto del sistema económico productivo argentino acompañara esos ciclos de crecimiento lo que ha ocurrido es un aumento de lo que se denomina heterogeneidad estructural una parte de la economía globalizada participando de los procesos de circuitos financieros internacionales o de comercio internacional participan de los modelos de globalización junto con esto una sociedad de conocimiento que acompaña a estos procesos económicos de mayor crecimiento a escala productiva global junto a otra sociedad que no participa de esos procesos y que en realidad queda cada vez más sumergida en las necesidades de la subsistencia creando no sólo emprendimientos y actividades económicas de más baja productividad que las que tenían en un ciclo anterior sino menor capacidad de sustentabilidad que sólo puede sostenerse por subsidios o por apoyos públicos en donde crea mercados pero crea mercados de consumo de pobres para pobres que no participa de mercados dinámicos y en donde esas dos economías la economía de la pobreza que reproduce situaciones de pobreza y la economía globalizada que produce y reproduce condiciones de desarrollo no se juntan no se articulan entonces claro que tenemos boom sojeros y agroindustriales y tenemos un desarrollo de la minería de punta y efectivamente vienen inversiones globales a desarrollar mercados comerciales a través de grandes supermercados o de cadenas comerciales producimos metalmecánica y la exportamos somos exportadores de siderúrgica de enclave importantísimos a nivel global pero todo esto no derrama no se produce el prometido derrame que se pensaba en los 90 ni siquiera cuando se regula el mercado interno se produce un derrame sobre los segmentos de más baja productividad es cierto que segmentos intermedios se ven favorecidos cuando hay mayor protección del mercado interno pero incluso en condiciones de mayor protección del mercado interno se ven favorecidos pero no logran despuntar no logran pasar da el salto cualitativo a convertirse en unidades económicas de alta productividad mucho menos para ese tercio de la población que está sometida a la pobreza para ese tercio de la fuerza de trabajo que está sometida a empleos de alta marginalidad laboral o de alta precariedad en donde lo que aparecen son los trabajos de subsistencia los trabajos marginales como se apropian de alguna manera del goteo que genera el consumo de las clases medias entonces no hemos estado discutiendo y esta es la hipótesis de trabajo no hemos estado discutiendo lo importante estamos discutiendo sobre el crecimiento pero no estamos discutiendo sobre el desarrollo porque tal vez es más fácil para un gobierno cualquiera sea ese gobierno y cualquiera sea su corte político ideológico y lo hemos visto radicales en los 80 justicialistas liberales o neoliberales en los 90 justicialistas populistas progresistas o neocrinesianos como los querramos llamar en los 2000 cambiemos neoconservadores neoliberales como quieran llamarlos no importa los nombres lo que no se ha estado discutiendo es cómo llevar adelante un programa de desarrollo cómo hacer para que los excedentes que produce nuestra sociedad se transformen en inversión productiva a nivel de la microempresa de la mediana empresa cómo hacer para transferirle tecnología para fomentar líneas de créditos baratos blandos cómo articular al sector formal con el sector informal de la economía cómo promover programas de desarrollo local articulados a desarrollos regionales cómo hacer que las cadenas productivas de alta ventaja comparativa se integren o se articulen con los segmentos de más baja productividad se ha dejado con mayor o menor medida que los mercados gobiernen el crecimiento no es una crítica a los mercados es una crítica a las políticas de Estado no ha habido políticas inteligentes capaces de decir cómo aprovecho la dinámica de los mercados y los ciclos de expansión de esos mercados para transformar o traducir esos excedentes y esas capacidades en políticas de inversión para el desarrollo hablo en materia de inversión productiva en materia de inversión tecnológica o en materia de infraestructura productiva pero también me remito a las capacidades productivas de la fuerza de trabajo al capital humano cómo hacer para que justamente la población pobre no reproduzca condiciones de pobreza en hábitats cada vez más pobres sino cómo hacer para que reciban mejor educación educación de calidad obtengan mejores sistemas de salud a esos procesos de socialización más incluyentes a través de hábitats que creen capital social donde la separación de la sociedad se revierta en procesos de integración y la integración ya está estudiado a nivel global la mayor equidad la mayor integración no la destrucción del ingreso necesariamente la mayor integración social produce mayor crecimiento reducción de la pobreza y mayor desarrollo entonces venimos produciendo reproduciendo la sociedad que crea condiciones de heterogeneidad estructural de segmentación social y de exclusión social en forma sistémica y no coyuntural entonces cuando se dice vamos a bajar la pobreza cuando se dice hemos erradicado la pobreza ya no hay pobreza en Argentina solo tenemos un 4% friccional de pobreza o 5% o tenemos menos pobreza que en Alemania o cuando se dice vamos a apuntar a la pobreza cero no se está diciendo toda la verdad toda la verdad es aquella que es no lo vamos a poder hacer con el mero crecimiento económico no lo vamos a poder hacer solo con que vengan inversiones o haya más empleo para los sectores medios o técnicos profesionales ni incluso porque los trabajadores asalariados del sector formal de la economía y protegidos ganen más con eso lo que lograremos es un mayor goteo pero no es resolver un problema estructural y aquí es donde viene el desafío para nuestros estadistas ¿qué queremos? un país del 100% incluido o un país de un 30% afuera con un 70% adentro porque sostener este modelo de un país con 30% afuera y un 70% adentro con un 30% privilegiado y un 40% intermedio no es difícil más o menos la estamos haciendo en situaciones de crisis incluso no nos va tan mal fíjense que no es explosiva la situación que ocurrió entre 2015 y 2016 tenemos una red de programas sociales y un conjunto de sistemas que mantienen ese 30% de situaciones sumergidas el tema es si eso es lo que queremos para la sociedad argentina si queremos mantener ese tercio de la sociedad en situación de exclusión estructural o si queremos y merecemos y podemos revertir esa situación en un programa de convergencia e inclusión para todos cuando uno dice bueno este problema lo tiene un país con alto nivel de su desarrollo en materia productiva tecnológica de infraestructura de producción de alimentos y bueno se hace más difícil pero para un país como argentina en donde se producen los alimentos que se producen a nivel con la productividad con los excedentes que se generan con el capital humano existente con las condiciones tecnológicas y productivas con las capacidades productivas que tiene todo el territorio argentino con los minerales y los recursos naturales disponibles bueno que eso ocurra que el 30% sea descartable que el 30% quede afuera es una injusticia entonces el desafío de los estadistas es efectivamente cómo producir o generar políticas para resolver estas desigualdades estructurales esta es la apuesta pero tengámoslo en cuenta que bien puede un estadista si no hay una demanda social que vaya en sentido contrario decir y conformarse con un 25% o 30% de pobreza estructural bien mantenida basta que mantenga la cohesión social basta que los programas sociales no perturben la paz institucional en esas condiciones podríamos llegar a tener un país típico de pobreza típica latinoamericana en donde mantenemos a un conjunto de excluidos que no hacen conflictos que los mantenemos en situación clientelar o cooptados a través de sistemas de transferencia de ingresos o de apoyo social sin que devenga una situación de mayor inclusión en esas condiciones el tiempo ocurre y también la historia o la investigación social da cuenta de que bajo esos sistemas lo que se agrava es lo que se viene agravando en Argentina no ocurre un estallido social necesariamente pero no hay cohesión social y los problemas de inseguridad los problemas de segregación los problemas de marginalidad finalmente le llegan al 60 70% que tiene situaciones de mayor ventaja relativa y aparece una situación de conflictividad social en donde el avance del narcotráfico el avance de la droga de las bandas organizadas todo esto se constituye en climas propicios justamente para que incluso el Estado sea debilitado en sus capacidades de intervenir sobre las políticas públicas bueno hasta aquí una hipótesis materiales de esto lo pueden encontrar en la página web del observatorio cualquier cosa nos mandan un mail a ese mail para pedir información adicional y bueno muchísimas gracias